Vamos ahora a Monteplata, Monteplata, ustedes saben que Monteplata como provincia se formó luego de, como provincia no, como comuna, era una comuna, se formó de los habitantes que vinieron de Puerto Plata y de Monte Cristi luego de las devastaciones de Osorio, sí, del gobernador Osorio, entonces este gobernador que devastó toda esa zona de la isla, sobre todo tratando de eliminar las Biblias protestantes que Sir Francis Drake, hijo de un pastor anglicano, había traído aquí a la isla, pues devastó, acabó con todo eso, eso quedó vacío y por esa razón fue que los ocupantes, habitantes negros de la isla que habían llegado de África se fueron para allá, vieron eso solo, vieron eso disponible solo para ellos y ahí surgió lo que hoy es Haití, sí, fíjense, fíjense que locura más grande fue esa, pero bueno, entonces cuando llegan a esa comuna, toman la parte del Plata, de Puerto Plata y la parte del monte de Monte Cristi, y ahí se crea Monte Plata, que está entre las provincias más pobres del país, lamentablemente, y una de las comunas más viejas, más antiguas de nuestra isla, ¿y qué ocurre con esto? Bueno, en Monte Plata, de manera específica, en Peralvillo, donde la Barrigol quiere destruir los ríos Cuance y cuatro ríos más, construyendo la presa de cola, no nos vamos a parar de hablar de esto, no nos vamos a cansar, cada día mantendremos al pueblo al tanto de lo que están haciendo, pues fue sacada a patadas, en el día de ayer y anteayer, de Peralvillo, fue sacada a patadas, de manera vergonzosa, por parte de comunitarios patriotas, que decidieron defender su comunidad, ya que no hay un gobierno que lo defienda, como el gobierno está en otra cosa, y está en relaciones públicas, pues decidieron, los mismos comunitarios, sacar a patadas, el día de ayer, a Barrigol, y eso, y eso yo lo apoyo, yo lo apoyo, porque si el gobierno que está llamado a defender a la gente, no lo defiende, la gente tiene que defenderse, la gente tiene que defenderse, claro que sí, si no tengo una autoridad que me resguarde como mi autoridad, pues yo voy a ejercer mi derecho a mi autodefensa, que me dolió de todo esto, oh, que también fue sacado a patadas, una institución que yo admiro mucho, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, una fundación que el país admira mucho, y que ama mucho, y que es dirigida por una señora que el país la ama mucho, que la quiere, la respeta mucho a ella y a su familia, me refiero a doña Melba, doña Melba Segura, de Grullón, fue sacada a patadas a la fundación Sur Futuro, porque Sur Futuro ha hecho un acuerdo con Barrigol, pero antes de hablar de ese acuerdo, vamos a escuchar por favor, lo que estos comunitarios estaban diciéndole a Barrigol, pónganme el video ahí para que lo veamos por Telefuturo, las redes sociales, y también lo escuchemos por Rumba y por Premium, vamos a escuchar lo que estos comunitarios, pues hicieron y le dijeron a la Barrigol que quería ir con unas vaquitas a comprar gente, regalando vaca a cambio de que le permitan destruir los ríos, donde quieren construir la presa, la presa de cola, usted está escuchando, y usando esta fundación como instrumento, no se dejen usar señores, vamos a escucharlo por favor, vamos a escucharlo. La policía que venga, que con todito vamos a esperar aquí, coño, no vamos a esperar aquí, aquí que vamos, que esta región fica adentro, por ahí, para construir. Que vengan afuera, coño. Que salgan ahora. Que es lo que yo creen, que nos van a ir. Luis Abinadel, ponga el asunto y atención a esto, a las cuencas de los ríos, la provincia de Montesplata, Juan C. 7, que nos quieren hacer daño, a las cuencas de ríos nos quieren hacer daño, y no queremos que se metan los americanos para acá otra vez a joder, que nos tienen cansados ya hace mucho tiempo, estamos trabajando en el nombre, tenemos que bajar, en ayunas, sin comer, a joder, a luchar con esa gente. Muchas gracias. Es harto que estamos, coño. Bueno, esto es un mensaje contundente. Si los trabajadores de Sur Futuro dijeron que van a hacer trabajo a la mano. Si quieren sangre, eso es la sangre. Díganse mismo. Lo de la zona. Lo de la zona. Un llamado del presidente de la república, que detenga esto rápido, antes de que haya sangre aquí, y haya gente muerta en este sector. Juan C. 7, la Majagua. Provincia de Montesplata. Provincia de Montesplata, Perabillo y Yamazá. Un llamado del presidente de la república. Que detenga esto ahora, antes de que haya muerte aquí, porque aquí va a haber muerte y ya nosotros no aguantamos más. Estamos cansados, estamos cansados con esta gente, cansados. Bueno, miren, esto ha llegado a extremos preocupantes. Esos comunitarios, parte de ellos, ¿picharon la goma barrigol? Las cuatro gomas, la camioneta de barrigol. Mira, esa camioneta va con las cuatro gomas pichadas. Se la picharon. Y sacaron a esa gente con un camión de vaca que llevó barrigol ahí para regalarle a la gente. Mira, la policía. Atención, jefe de la policía. Ustedes decídanse del lado de quién están. Si del lado de la barrigol o del lado de quienes le pagamos el salario a ustedes, que somos los ciudadanos. Se están quejando de eso. Allá en Peralvillo, en Monteplata. Que el gobierno, la policía, claramente está del lado de barrigol y de su intención de construir la presa de cola encima del río Cuance, del río Sama y de cuatro ríos más que nacen ahí. Así de simple. Y yo lamento, reitero, lamento, que el sur futuro, una fundación tan respetable que tanto le ha aportado a este país, esté al servicio de la barrigol. Un acuerdo que firmó sur futuro con barrigol. Como barrigol no puede entrar ella directamente, entonces firmó un acuerdo con sur futuro. Y lo que barrigol quiere hacer en esas comunidades, lo está haciendo a través de sur futuro. Pero ya se conoce hasta en su propia página, sur futuro ha publicado sobre este acuerdo. Con barrigol no dañen, cuiden las cosas que funcionan, cuídenla. Instituciones que son honorables, cuídenla. No se mezclen. La luz con la tiniebla, no pueden andar juntas. Y gobierno dominicano, usted será responsable de lo que ocurra ahí en Peralvillo. Responsabilizamos al gobierno del presidente Luis Abinader de todo lo que ocurra allá en Peralvillo. Esa comunidad está resueltamente decidida a impedir que barrigol vaya a destruir sus ríos. Y aunque eso usted no lo va a ver en ningún otro medio y que nadie más va a hablar de eso, no sé por qué, que se lo expliquen ellos a la historia, aquí lo decimos. Hay una comunidad resueltamente decidida a poner el orden y a mantener el orden en su comunidad, aunque esto tenga que irse a extremos que no nos gustan. Porque el gobierno no está haciendo nada. El gobierno lo que está es en relaciones públicas. Y cuando esto pasa, sale el ministro de Medio Ambiente paralelo a esto diciendo que están controlando, protegiendo y salvando las cuencas de los ríos. Y esos ríos no importan, ministro Orlando Jorge Mera. No importan los ríos de Peralvillo y de Monteplata. No están en el mapa del Ministerio de Medio Ambiente. Porque ustedes saben lo que barrigol está haciendo ahí. Y mientras usted dice eso, la Bell Fund, que ya inició la carrera de relaciones públicas, la Bell Fund en Barahona, sí, vamos a ver quién es que está detrás de ese contrato jugoso de relaciones públicas que ya inició la Bell Fund, que hoy dice que va a invertir 1.450 millones de pesos en los próximos cinco años. A cambio de que periódico que lo publicó, que tanto admiramos, que lo dirige probablemente el periodista más honorable que tiene este país, y que más queremos y respetamos, mi padre en la comunicación, que me abrió la puerta a este mundo de la comunicación, don Bienvenido Álvarez Vega, lo más serio que tiene el periodismo dominicano. Pero, pero la Bell Fund va a destruir 15 ríos en Barahona, ministro de Medio Ambiente. 15 ríos va a destruir la Bell Fund, extrayendo el carbonato de sodio allá en las Filipinas, en Barahona, que se lleve su 1.400 millones de pesos, y que se lo guarde donde quiera, y que nos deje nuestros 15 ríos. El Ministerio de Medio Ambiente lo puede encerrar, lo puede enclausurar, y no se pierde absolutamente nada. Los que están es en videíto y en relaciones públicas, y descuidando las cosas que de verdad tienen que cuidar, que son estos ríos. Barahonero, barahonero, hagan lo mismo que están haciendo la gente de Peralvillo. Si no tienen gobierno, defiéndanse ustedes, y demuestren que somos medidos por el buen cajón, ¿cómo era que decía esto? El cuatriboleado y minoso. ¿Sí? Y vamos a defender esos ríos que tenemos ahí en las Filipinas. Y si no hay gobierno que lo defiendan, defiéndanse ustedes mismos. Vamos a un corte. A regreso continuamos con más en El Rumbo de la Mañana. El ruso trayecto que su huella de jara es el rumbo, el rumbo de la mañana. A continuación, el sol de la mañana. Somos Telefuturo Canal 23. Una imagen pensando en ti. Visítanos www.telefuturo.com.do y disfruta del contenido más ameno y divertido en tiempo real. Participa en todos nuestros concursos y comparte con nosotros desde cualquier dispositivo con Internet. Interactúa en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter, arroba Telefuturo 23. Y en Instagram, arroba Telefuturo 23rd. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Telefuturo 23. Y entérate de todo lo que acontece desde cualquier parte del planeta. Porque en tecnología, Telefuturo es una imagen pensando en ti. Bueno, continuamos con el rumbo de la mañana. Señores, miren, yo vi unas imágenes de la manera como recibieron al ex ministro de Salud Pública, Plutalco Arias, allá en Santiago, en la Unión Médica, el hospital, el centro médico del cual él es un socio importante. Y fue recibido con grandes ovaciones, con mucha algarabía. De verdad que yo insisto en que contra este hombre se pudo haber cometido una gran injusticia. Tengo la impresión de que contra este ex ministro se cometió una gran injusticia. Y esta impresión yo creo que debe mover o acelerar a la Dirección de Compra y Contrataciones y así acelerar también al Ministerio Público para que investiguen lo que ocurrió ahí. Porque yo no creo que una persona que haya cometido algún acto indelicado se le esté recibiendo de esa manera. Puede equivocarme, puede engañar a todo el mundo, qué sé yo, pero tengo la impresión de que no fue así. Tengo la impresión de que cierto nivel de injusticia se cometió con el doctor Plutarco Plutarco Arias. Ojalá que la Procuraduría General de la República pudiera llegar al fondo de esto. Yo le pedí al doctor Plutarco Arias que él mismo solicitara una investigación profunda a este tema para que quienes tenemos esta impresión pues podamos decirlo con más fuerza y sin ninguna reserva lo que estamos diciendo. Bueno, al cerrar este primer bloque del rumbo de la mañana quiero hablar de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. de todas estas entelequias multilaterales que tiene la humanidad y que tienen incidencia de manera específica en nuestro hemisferio, para mí la CEPAL es la que menos descrédito tiene, para no decir la que más crédito tiene. La Comisión Económica para América Latina que es la que más huele a América Latina, dicho sea de paso, está diciendo que los dominicanos hoy somos más pobres, más desempleados y más desiguales. Hoy los dominicanos somos más pobres, está diciendo la Comisión Económica para América Latina, hoy los dominicanos somos más desempleados y hoy los dominicanos somos más desiguales. Esta última parte de la desigualdad pues viene a establecer dos grandes contrastes. ¿Cuáles dos grandes contrastes? Bueno, que los pobres hoy son más pobres, más pobres porque tienen menos y más pobres porque son más en términos de cantidad. Ha dicho Alicia Bárcenas, la directora de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que somos más pobres los dominicanos. Esto obliga a las autoridades pues a ser más inteligente en sus acciones, a ser más prudentes en sus decisiones, a ser más humilde en su accionar y a ser más proactivo en su proceder. Más pobres somos los dominicanos en este momento dice la Comisión Económica para América Latina. Somos más pobres a pesar de haber tomado 10 mil millones de dólares prestados. Somos más desempleados a pesar de haber tomado 10 mil millones de dólares prestados. Porque algunos me dirán Carlos, pero ¿y la pandemia? Sí. Pero es que se cogieron 10 mil millones de dólares prestados. Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Se me dañó el vehículo. Yo tenía que llegar a Telefuturo a las 5 de la mañana. Se me dañó el vehículo. Pero don Antonio me envió una jipeta a la casa y esa jipeta me trajo para que yo llegara a las 5 aquí a Telefuturo y a Rumba. Entonces yo no puedo tener excusa de que no, de que el programa no puede salir. Tiene que salir el programa porque es verdad tuve el daño de que se me dañó mi vehículo particular. Pero me enviaron una jipeta del año para yo venir tranquilo, cómodo aquí al programa. Eso es lo que ha ocurrido con la pandemia. La pandemia nos hizo un daño claro que sí pero le dimos 10 mil millones de dólares al gobierno ¿dónde están esos 10 mil millones de dólares? ¿Dónde están? O sea, nadie ha sabido explicarnos dónde están esos 10 mil millones de dólares. O nos lo van a explicar en la campaña. Cuando venga la campaña y haya que empezar a sacar papeles y expedientes y que tal ministerio agarró de los 10 mil millones de dólares cogió 800 millones de dólares y lo dilapidó y que en tal contrato se llevaron tantos cientos de millones de dólares. Vamos a esperar que pasen los cuatro años. No, yo no estoy dispuesto a eso. Yo no estoy dispuesto a eso y yo sé que han cerrado muchas bocas, yo sé que han modificado el discurso de muchos micrófonos, yo lo sé, sé que han apagado muchas cámaras para que no hagan reportajes que antes hacían, yo lo sé, pero pobre del cantor que a sus informes le cambien hasta el nombre. Pobre de ese hombre que se calla, de esa mujer que se calla cuando tiene que decir la verdad. Aquí hay una pregunta que tiene que responderse ante informaciones como estas que hoy los dominicanos somos más pobres y lo dice la Comisión Económica para América Latina, la misma que ha proyectado los crecimientos económicos que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, sí, la misma Comisión Económica para América Latina que ha sido certera en sus proyecciones está diciendo que hoy los dominicanos somos más pobres, que somos más desempleados y que somos más desiguales. Se amerita de decisiones extraordinarias, gobierno dominicano, sí, decisiones, decisiones hasta que se vean como locura, ¿cómo cuál? Como la de renegociar este peaje sombra de la carretera de Samaná, no importa lo que pase, no importa lo que pase, nada puede ser peor que lo que está pasando con esta, con esa estructura mafiosa que opera en ese, en ese peaje. Vamos a un, bueno, a un corte no, ya nos vamos, gracias por su audiencia, el lunes volvemos con ustedes, vaya a la iglesia, si no tiene donde ir el domingo, vaya al centro de adoración Naco, allá Roberto Pastoriza, esquina Alberto de Arancuén a las 9 y a las 11 de la mañana, gracias, quédese con Rubén.